amigos cómo están espero que estén teniendo una bonita tarde y pues fíjense que les quiero enseñar algo que compré hoy en la segunda hoy es viernes viernes que viernes 25 de octubre y pues hoy fui a hacer mi despensa para hacerle fue la walmart y ya saben que al lado está la segunda pues obviamente siempre paso y que encuentro está y esta es una casa amigos de barbie y está muy bonita ya está muy bonita verdad ya y pues que me la compro de iba a ver cómo está y además está bien barata porque solamente me costó a 5 99 ahí está y digo pues a ver cómo está porque se mira que está pues decente y este lo que quiero hacer es limpiarla y arreglarla porque si ya mire las fotos de esta casita y la información y entonces si le faltan muchas cosas ahorita la vamos a abrir para que la veamos pero se abre de aquí y ya este voy a poner el celular aquí ahorita miren ya la abrí y pues aquí está son dos pisos y pues les voy a enseñar cómo se ve ahorita antes de que la empiece a arreglar pero ahí está el baño y tienen las calcomanías muy típicas de antes creo que esta casa es del 2002 2002 tiene unas escaleras muy peligrosas porque vean cómo están y también tiene la cocina me gustó mucho esa ventana y ahí está el lavabo y aquí está el segundo piso y yo pensé que iba así la casa que estaba así pero no se supone que tiene que ir así para cerrarse bien no sé si se está viendo pero aquí está y la verdad me gustó bastante amigos como les mencioné son dos pisos y si le falta a la puertita del baño le falta la cama incluso ahí está un zancudo ya todo tieso pobrecito a cuánta gente no picaría ese zancudo pero está pero vean está muy bonita la verdad me encanta está muy bonita me gusta el espacio y pues se supone que este es el cuarto de arriba su cuarto de barbie ahí es donde va la cama ahí está el baño el lavabo las escaleras y supone que el primer piso pues es la cocina y pues sí que lo mencioné a esta cosa a esta casa le faltan varias cosas por ejemplo le falta la puerta de la estufa está el horno de microondas y otras calcomanías muy bonitas y está la sala y está la televisión y digo en realidad la casita no tiene nada de información que echa en china 8 en méxico nada de eso entonces digo pues será uno será casi de barbie pero cuando él abrió la segunda y vi la foto de barbie digo no pues sí sí es una casita de mattel ya está entonces pues como mencionado lo que voy a hacer ahorita es limpiarla y tal también le quiero poner las cosas que le faltan a ver cómo se las hacemos con cartón no sé con qué porque si le falta la cama les falta la puertita del baño que era una puertita aquí nada más que se abría y también le falta la puerta la casa la la ventana la ventana la puerta que ahí está ahí y creo que también de accesorios traía un sofá citó o un sillón y aquí se supone que venía una mesita que se que se pegaba aquí y la mesita se abría no se extendía y creo que traía dos sillitas azules algo así estaba viendo pero sí me gustó bastante cómo está la forma y ya que la tenga lista amigos les voy a enseñar un acercamiento de todas las cositas así que a ver en cuántos años acabo de arreglar esto hoy es hoy es agosto no hoy octubre 25 dijimos verdad ya octubre 25 a ver cuántos años me toma en acabar esa pero esperemos si no me tomo muchos así que nos vemos en la segunda parte y es de arreglarla les quiero enseñar también el lado del costado de la casa me gustan mucho las ventanas me gusta que entra mucho la claridad está el francisco que mete bordo y esta es la ventana que va hacia la cocina está me gustan las calcomanías de antes bien una como se llama una de esas para que tomen agua los pajaritos y ahí está una sillita más rosas está muy bonita muy muy bonita les voy a enseñar la puerta principal y ésta se supone que es la entrada principal aunque pues como pueden ver no tiene puerta pero aquí es además ahí hay más calcomanías con flores muy bonitas este es el timbre y aquí es donde mandan las cartas me imagino y pues ahí están los detalles de esta casita así que nos vemos en la otra parte cuando empecemos a limpiarla y a darle su manita de gato pues amigos ya limpie bien la casita ya le quite todo el polvo le quitó unas manchitas que se le pudieron quitar unas no por ahí no sé no sé si es pintura o qué será pero ya le llegué diferentes cosas y no se le ha quitado este bueno tal vez luego seguimos intentando un poquito de alcohol a ver si se le quita eso pero si ya la casita está limpia y pues ya estoy listo como para empezar a hacer lo que le falta por ejemplo tengo esta cartulina bueno no es cartulina es como esponja está gruesa entonces lo que ésta la quiero usar para hacer la puerta y hacerle lo que nos falta por ejemplo la puerta de la estufa y tal vez la puerta del baño no sé si me va a alcanzar con todo esto hoy falta la cama también eso vamos a ver y pues nos vemos en el próximo paso hola amigos pues fíjense que ya estamos al otro día y este ya tenemos aquí la casita pues terminada nada más nos falta decorarla aquí está la luna pero si aquí está la casita aquí está la puerta que hice la pinté con ese color rosa que no es un color muy bonito que digamos pero es lo único que tenía pero ahí está y ahorita la voy a abrir y la vamos a enseñar las otras cosas que le puse pues aquí está el cuarto de arriba el segundo piso y está la esa es la puerta del baño que más o menos quedó así este todo lo he pegado con este tipo de cinta adhesiva es doble doble cara que se le dice y pues se puede remover así que está esa puerta nada más la puse así aunque no no pues no pienso abrirla más que nada es de adorno también aquí en el otro en el baño pues hice ese mueblecito que pues salió chuequito pero ahí está y encontré una una plantita que tenía está este macetero y pues lo estoy usando de bote de basura ahí está aquí está la puerta de la estufa y aquí está la puerta de por el otro lado como se le ve por el lado de adentro y pues ahora tengo unas cositas aquí y también es de la cama ahorita se las enseño pues a mí me gustó mucho esta camita pero pues no le que no entra porque está un poquito ancha y pues le queda ese espacio y me acordé que en la tienda del dólar había visto unas camitas y pues ayer que pasó y encontré una cama que es más pequeña más angosta y pues si le cabe bueno le tuve que hacer unos cortes aquí a los costados pero queda perfecta el color no es un color que yo quería pero pues se ve muy bien encaja muy bien y pues aquí está y pues si me lo permiten ahorita la vamos a decorar y ahorita se las enseño cómo nos quedó y amigos pues aquí está la casita ya decorada más o menos lista para teresita para que se mude y empezamos con la planta de arriba aquí está la cama su cuarto le pusimos estas sábanas que la verdad nada más tengo estas tengo otras pero no son de están no son de están porque luego mi sobrina cuando viene juega con las barbies y me menea todo entonces no son de quedar pero hayan estar y también le puse un tapetito bien esponjado como de peluche esté aquí en las mesitas de su cama le puse una lámpara que si funciona y le puse una alarma en la otra mesita le pusimos una plantita y un cuadrito en la pared le pusimos un cuadro de un gato obviamente ahí está para que esté bien combinado en el baño le pusimos pues colgamos la secadora del cabello ahí pusimos su barra de jabón ahí pusimos su pasta de dientes y también pusimos su casita su cajita de maquillaje para que se arregle la teresita cuando vaya para afuera y pusimos su peine sus cepillos su mascarilla y está como se ve la primera planta de arriba y ahora la segunda planta que es la cocina de la sala pues aquí está primero es pasar con la estufa ahí está le pusimos un sartén citó para que se en el otro mueble lo hicimos un pastel y también pusimos unos este platitos y unos vasitos para cuando tenga visita en la ventanita pusimos una plantita y aquí en la otra en la sala pues hemos puesto un sofá citó azul que también lo conseguimos en la segunda y pusimos una mesita de centro una redonda y ahí tiene sus galletitas y su taza de cafecito para que se ponga a ver la tele y también adorno pusimos una macetita ahí está y es así como se ve nuestra casita que la verdad está muy muy bonita y sobre todo el precio que costó como 6 dólares creo ahí está así que ahora teresa ya puede tener a sus invitados a su amiga barbie a su amiga christy y a su amigo ken y alan y steven y saben que estaba pensando que teresa no hay un ken hispano para para teresa verdad solamente tenemos bueno este oficialmente nada más que está el ken está el alan está steven creo blaine pero no hay un chico hispano porque será porque será y pues aquí está teresa estrenando su nuevo departamento su nueva casita que la verdad se ve muy bien aquí está su gatito obviamente no le podía faltar su mascota y pues aquí está como se ve nuestra teresita y también tenemos a una barbie aquí para que veamos cómo también se ve aunque aunque ya ya que estoy poniendo a esta barbie aquí en la cocina la verdad no sobra mucho espacio del piso o del suelo hacia el techo ya barbie cabe pero pues está muy muy limitado pero pues igual una casita y pues para divertirse mi sobrina cuando venga se va a divertir ya tenemos dos tenemos tres pero una la la regale y me quede esta y tengo la otra la rosita que se abre también pero estamos mucho porque tiene dos pisos y también se puede guardar muy fácilmente aquí está nuestra barbie cocinando y aquí está nuestra nuestra teresita les voy a enseñar cómo se ve del lado del otro lado para que veamos miren cómo se ve tengo el ventilador prendido amigos porque hoy está mucho que hace mucho calor hoy se siente húmedo y aquí está el otro lado ahí está podemos ver hacia adentro podemos ver a teresa ahí me gustaron mucho las imágenes las calcomanías que usaron bueno que usaban antes muy bonitas en mi opinión y bueno pues bueno amigos espero les haya gustado este vídeo la verdad a mí me gustó bastante esta casita y cuando compré esta casita este estaba leyendo que hay dos versiones la versión que yo tengo es la segunda que salió porque la primera que salió creo que salió en el 2002 si me recuerdo bien y la primera hablaba tenía podía decir frases y era electrónica pues esta no 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 es electrónica y supuestamente la que no la que no era electrónica la que no no hablaba era más económica pero este pues ni modo yo estaba busque los botoncitos digo donde hay porque le puedes presionar en el timbre hay un botón y creo que en la cocina también hay un botoncito ahí y en la puerta de la entrada había otro botoncito así pero este esta es la versión básica básicamente que supuestamente costaba más barata y la verdad yo estoy feliz con esto no importa tanto que que no hable esté por el precio de 5 99 6 dólares o sea está muy bonita y sobre todo que vienen muy muy buen estado no viene manchada solamente le falta la mesita de ahí y la puertita del baño y la camita pero obviamente se las pudimos reemplazar con cartulina y pues ahí está está mi gordita ella está mi tiradero que tengo tengo que organizar todo eso es ropita de barbie y otras cajas están vacías y tengo un tiradero tengo un tiradero entonces lo puse aquí en la sala para que a fuerzas lo haga ya sea entre semana ahora no no sé pero sí espero les haya gustado este vídeo a mí me gustó bastante como se mencionaba esta casita muy muy bonita mi sobrinita se va a divertir cuando cuando venga y pues obviamente ahí está la luna luna una baby girl y ahí hasta el gordo durmiendo francisco muñeco ahí anda el chamaco me está ignorando pero ahí anda y pues ahora sí amigos les voy a enseñar cómo se ve la casita doblada guardada para que vean y amigos pues así está cómo se ve la casita ya doblada lista para guardarse la verdad no toma mucho espacio vean y aquí está y aquí está el otro lado y el lado de donde se abre pues tiene este como brochecito que nada más se saca y para abrirla o para empezar agua acomodarla pues es muy sencillo aquí está nada más dejamos caer esto y ya aquí así que así está nuestra casita y ahora sí amigos ya que nos despido se cuidan mucho espero les ha gustado este vídeo y si les gustó déjenme saber y nos vemos en otra ocasión si jehová lo permite